¡Suscríbete al canal! Pero antes, queremos invitarte a que te suscribas, que active la campana de notificaciones, nos dejes tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro contenido. Ya entrando en materia con lo que es el contenido de este super video, la octava temporada del Señor de los Cielos estará totalmente candente, ya que Rutila Casillas se ve frente a frente con su padre Aurelio, luego de un trágico final de una séptima temporada. Aurelio Casillas consiste de que podría morir pronto. Habla con Rutila para pedirle perdón por todo el daño que le ha hecho. Rutila visita a su hermana para ver cómo sigue después del atentado que sufrió. El Señor de los Cielos aparece y le pide resolver sus problemas. Aurelio pelea con Rutila. Él trata de recuperar a su hija, diciéndole que la ama. García habla con Tim y le da a entender que tienen que terminar su relación, ya que buscan cosas diferentes. Pues luego de esto, el tijera le pide una reunión con Eunice, pero ella le contesta que va a checar su agenda para ver si está disponible. Pero ahora Tim está siendo investigado por García para llegar a Rutila. Ismael quiere irse con el ingeniero para crecer como narco y parecerse a su padre. Rutila discute con su padre de cómo utilizó a su hermano para conseguir su riñón. Él le contesta que se está muriendo y está sacrificándose para dejarlos bien acomodados. Pero al mismo instante Rutila le dice que lo único que les dejará será rencor. Pero el enfrentamiento que tienen el Señor de los Cielos y Rutila llega en una disculpa sincera y arrepentimiento por parte de Aurelio. Al reunirse de nuevo con su familia, Rutila les cuenta que tuvo una conversación con el Chema, ya que éste le propuso una alianza con que puedan acabar con el cabo y con todo el resto de los colombianos de una vez y por todas. En otro lugar, Laura le cuenta a Rayo que al parecer Aurelio está tratando por sus propios medios de salir del coma. Y al llegar a Playa de Carmen Castillo, busca a Jaime para exigirle que le dé el paradero de su amigo. Y además quiere pedirle un tipo de información para que pueda encontrar a su mujer. Pues al tener un nuevo plan contra los colombianos, Diana le pide ayuda a su hermana para que puedan cumplir con su objetivo. En lo que Rutila comenta lo siguiente de Aurelio, nuestro apá, pues le va a tocar verlo si despierta. Si no, la verdad es que no es un momento en el que no nada más estamos a la incertidumbre de que vaya a pasar con Aurelio. Si no, que llegue este nuevo personaje de Amado desde la temporada pasada. Pero estamos esperanzados a conocerlo y también estamos esperanzados en confiar en él. Porque nuestras vidas literalmente dependen de las decisiones que se tomen. Pues entonces necesitamos saber de que él va a tomar buenas decisiones por nosotros y por nuestro papá. Porque en lo que sabemos que pasa con él, pues tenemos que seguir protegiéndolo, seguir vivos y unidos, dice. Pero esta temporada del Señor de los Cielos 8 estará llena de emociones. Ya que se asegura de que Aurelio Casillas regresará de la muerte. Ahora se verá frente a frente con sus hijos, especialmente con Rutila, su hija mayor. Los Casillas tendrán nuevos retos contra el cabo. Los Casillas podrán salvar a Aurelio para volver a la batalla. Eso está por verse ahora en la octava temporada del Señor de los Cielos 8. Hasta aquí nuestro video del día de hoy. Si te gustó este super video, déjanos tus likes, activa la campana de notificaciones, comparte este video, suscríbete. Para que tú seas el primero en ver nuestro contenido, automáticamente nosotros lo subamos. ¡No te lo pierdas! ¡Hasta la próxima amigos! ¡Suscríbete al canal!